En redes sociales se hizo viral un par de videos, donde se observa a una mujer rayando con plumón en la pared interior del tren. El joven que graba le cuestiona, si así raya igual las paredes de su casa, a lo que la mujer le responde con groserías e incluso tuvieron que auxiliar al joven los policías del metro. ¿Qué diría Erick? Erick, es tu novio, ¿verdad? Erick, mi novio. ¿Entonces para qué rayas tu nombre? Para el rayero de su nombre. ¿Cómo te rayas las manos? Yo también estoy tatuado, pero es mi cuerpo. Qué bonito. Me voy a demandar las fotografías. Recuerda, el metro es de todos. Está en nosotros cuidarlo. Recuerda, el metro es de todos. Recuerda, el metro es de todos. No, 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 ni objetivo. Recuerda, el metro es de todos. v